¡Ahora te derrotaré! ¡Soy el más! ¡Ay, mi arma! ¡Dámela! ¡Ay, necesito una nueva! Aquí está mi nuevo bolígrafo. ¡Quiero decir arma! ¡Toma esto y esto! ¡Ay, Sammy! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toma esto! ¡Ah, hola, Sue! ¡Lo estoy derrotando! ¡Qué desastre! ¿Y dónde está mi bolígrafo favorito? No puedo encontrar nada aquí. Sí, me distraje un poco y lo tomé. Está bien, entonces iré a buscar un súper organizador y tú puedes limpiar. ¡Oye, ya quisieras! ¡No puedes hacerlo sin mí! ¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer una carpeta para organizar los suministros escolares. ¡Se te olvidó decir piezas de cartón! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, estoy bien! ¡Ah, trajiste todo lo que necesitamos! Ahora podemos hacer la cubierta y las paredes. Solo falta juntar todo. Y para eso necesitamos un poco de pegamento. Soy el mejor para esparcir pegamento. ¡Déjamelo a mí! ¡Ajá! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Dámelo! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Sami, cálmate! Nos las vamos a arreglar con todo. ¡Pap! ¡Justo así! ¡Ah! ¡Oye, trapeador! ¿Decidiste quedarte conmigo ahora? ¡Ay, de ninguna manera! Mientras hablabas con el trapeador, terminé de pegar el cartón a la portada. Ahora solo necesitamos trabajar en las costuras con cinta para que nuestra carpeta se pueda plegar. Bueno, sé cómo hacerlo rápida y bellamente. ¡Mira y aprende! ¡Muéstrame lo que tienes! ¿Eh? ¡Wow! ¡Quedó increíble! ¿Cómo es que no pensé en esto antes? Esto es porque solo hay un super slime. ¡Kio! ¡Mira mi techo! ¡Oye, este techo! ¡Me voy a esconder debajo! ¡Claro! ¡O más bien vivirás debajo! Esta podría ser la tapa para nuestra carpeta. ¿Quieren que sea genial, verdad? Entonces van a tener que sacrificar algo. ¡Bien! Entonces elegiré un color para el papel de estima para la decoración. ¡Oye, qué estás haciendo! ¡Ay, Sammy! ¡Me encanta este color! ¡Puedes elegir la próxima vez! Y ahora debemos asegurarnos que no haya relieves ni arrugas. ¡Ya tomé nota, Sue! ¡Tengo equipos especiales para tales casos! ¡Una super plancha! ¡Excelente! Mientras tanto, voy a pegar el papel de espuma en la tapa inferior. No me gusta el aspecto de este cartón. ¡Tenemos que pintarlo! ¡Sammy, no te apresures! El papel de espuma nos va a ayudar. Mira, lo pegamos y luego lo aplanamos. ¡Uy, esta es mi parte! ¡Y esta vez mi equipo es más poderoso! ¡Guau, Sammy! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Bien hecho! Todavía necesitas ser decorado. ¡Mira cuántas cosas tengo! En efecto. Vamos a ver. Esta pieza es simplemente perfecta. Vamos a pegarla aquí. Solo no te lleves tus preciosas cosas. Esta pieza también es perfecta. ¿Qué te parece? Sue, no me distraigas. Estoy viendo a mi oponente. Podrías usar esto también. ¡Ayúdame! Sammy, eres tan gracioso. Pero, ¿puedes ayudarme mejor a la manualidad? ¿Pop? Ya pegué la película transparente, pero todavía hay suficientes cosas por hacer. ¡Un descanso! ¡Necesito un descanso! De la batalla y de la manualidad. ¡Me quieres desastrear! Tu oponente no quiere descansar, ¿eh? Bueno, vamos a volver en un segundo. Quédense con nosotros. ¿Eh? ¿Aquí está mi oponente? ¿No? Ay, Sue, mira lo que traje. Ay, tienes tantas cosas aquí. Voy a tomar estos dos clips de papel. Funcionarán para sostener notas. Es un poco más fácil que pegar un bloc de notas. Espera, necesito hacer un plan para ganar. Ganarás sin un plan. Yo me encargo, ¿de acuerdo? Mira qué bien queda en nuestra carpeta. Y puedes escribir en otra cosa, ¿verdad? ¡Ay, me quitas todo! Espera, hay algo que incluso tú no puedes tomar. Ahora lo voy a ocultar todo y nadie lo encontrará. ¡Qué tiemble, mis quedos! Ay, sí, Sammy, eso no funcionó, pero es bueno que hayas pasado por aquí. ¡Ay, mis tesoros! ¿Los lograste escabullir? No, Sammy, no lo planeé, pero mira qué tal quedan. Te mostraré cómo voy a recuperar mis tesoros. ¡Espera, Susi! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Puedo ser una súper ninja! Pop, y todo está en mis manos. ¡Eh, cool! ¿Y qué vas a hacer con eso? Mira, pegué estas tiras de papel juntas y ahora las voy a envolver con papel de color. Vamos a ponerlas aquí. ¿Crees que es el tamaño correcto? Podemos medirlas. Pop, un movimiento y... Y en lugar de una simple tira tenemos... ¡Wow! ¡Una regla! ¡Excelente! Bien, tenemos que pegar la tira aquí. Sammy, ¿podrías por favor... ¡Agáchate! ¡Estamos siendo atacados con bolígrafos! ¡Cuidado! ¡Agáchate! Pop, aquí tengo uno. Vamos a hacerle un soporte para detenerlo. Oye, atrapa esto. Ahora, de regreso, hacia mí y hacia la puerta. ¿Y qué soy yo? ¿Una portera? Esto también tendrá un lugar en nuestra carpeta. ¡Oye, no! ¡Ay, volveremos, Susan! Por supuesto que lo haremos. ¿Cuál es tu próximo desafío? ¡Averigüemos quién es el más fuerte! ¡No vi venir eso! No, deja que te ayude. La banda elástica será útil. Ayudará a mantener a los marcadores en su lugar. Solo necesitamos pegarla a la tapa. ¡Hola! ¿Adivina quién soy? ¿Un slime serpiente? Muy convincente, Sammy. Está bien, me descubriste. Ahora muéstrame lo que tienes. ¿Y la prueba de estabilidad pasó? ¿Una prueba? ¿Sobre mí? Eso es todo. Estoy ofendido totalmente. Ay, Sammy, ¿a dónde vas? Por favor, tengo algunos dulces para ti. ¿Cómo pudo? ¿Qué? ¿Dulces? ¡Entonces estoy aquí! ¡No vayan a ningún lado! ¡Los estoy viendo! Bueno, todavía necesitamos terminar con la carpeta. Y Sam se escapó de nuevo. Amigos, si lo ven, denos un like. Mientras tanto, voy a doblar los bordes del compartimento de la futura carpeta. No digan nada o su me va a ver. También había un trozo de papel. ¿A dónde se fue? Lo necesito ahora. ¡Super Sam ya trabajó en eso! ¡Ah, gracias! Sammy, digo, Super Sammy. Eres el mejor ayudante del mundo. Tengo que verlo. Esta cosa no rebota para nada. Eso no está bien. Ay, Sammy, tienes prisa como siempre. ¡Bum! Necesitamos pegar este folder a nuestra carpeta y luego decorarla. Después de eso, pueden poner lo que quieran en ella. ¿Decorar? Bueno, aquí está mi nueva colección. Veamos. ¿Entonces esta carpeta será más bonita que yo? De ninguna manera. Vamos a decorarla un poco diferente. Comenzaremos con papel de color. Entonces buscaré elementos de decoración adecuados aquí. Definitivamente debería haber algo. Puede que tengas razón. Haré algunos cortes aquí y veamos juntos. Ahora es más conveniente para buscar algo. Estos dos clips son perfectos. Gracias, Sammy. Vamos a ponerlos muy bien en estas aberturas. Así. Ahora, ¿pueden poner fotos aquí? Soy un verdadero profesional. Aquí están estas imágenes. Son perfectas. Eso no lo puedo discutir. Y ahora podemos empezar a llenar la carpeta. Aquí viene un hermoso papel. ¡Zoo! ¡Limpiaste todo demasiado pronto! ¡Vamos a dibujar algo primero! Bueno, entonces dibujaré un corazón. ¿Qué opinas, señor gran artista? ¡Oh, oui, oui! ¡Qué líneas! ¡Qué expresión! ¡Tienes talento! ¡Wow! No esperaba ese tipo de alabanza. ¡Gracias! Ahora veamos cómo se ve nuestra carpeta cuando se dobla. ¡Oh, oh! ¡La tapa no se está quedando en su lugar! Es fácil de arreglar eso con un pedazo de velcro. Sus lados se mantendrán unidos y evitarán que el organizador se abra. Se me acaba de ocurrir algo. Me gustaría agregar otra imagen aquí. ¿Qué opinas? ¿Qué tal esta? La idea es buena, pero necesitamos más decoraciones. ¡Excelente! No te muevas. Te voy a quitar todo esto de encima. Muy bien. Ahora vamos a pegarlos aquí. ¡Ay, me encanta cómo quedó! ¡Y quiero escribir algo! ¡Zoo ama a Roger! ¡Wow! ¡Oye, oye! ¡Ay, qué slime tan bromista! Bueno, ahora voy a escribir. Lo mejor de esto es que puedes borrar todo fácilmente y volver a escribir. También vamos a poner estas imágenes hermosas para que no se pierdan aquí. ¡Uy! ¡Quiero dejar mi marca en este cuaderno también! ¡Ay, no puedo abrirlo! Sammy, espera. Déjame hacer eso. O podrías quedar atrapado. Lo voy a marcar como favorito para que podamos encontrar este lugar rápidamente. ¡Vamos, vamos! ¡Silencio! Te estoy diciendo. Voy a tomar esta carpeta para mí y luego... Puedo verte y escucharte, ¿sabes? ¡Sí! Eso te enseñará. Mejor mira qué carpeta tan organizada tenemos. Es genial, pero la queríamos para nosotros. Bueno, no te enojes. Vamos a hacer otra muy pronto. Mientras tanto, vamos a ver esta. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video